Hola, en el siguiente tutorial vamos a ver cómo restablecer la contraseña de nuestro correo institucional de Unimagdalena. Para ello debemos ir al portal correo.unimagdalena.edu.co. Una vez que ya estemos allí, vamos a darle clic en la esquina inferior derecha de nuestra pantalla en la opción que dice restablecer contraseña. Nos va a mostrar la siguiente pantalla en donde vamos a digitar nuestro documento de identidad y le vamos a decir buscar. El sistema nos va a mostrar este mensaje. Se enviará un código de verificación al correo alternativo. Le decimos que no soy un robot para verificar el recacha. Le damos verificar. Cuando ya esté verificado le decimos enviar y automáticamente el sistema nos va a enviar el código a nuestro correo personal. Vamos a darle actualizar a nuestro correo y ya nos ha llegado el código de verificación, cual vamos a copiar y vamos a pegar. Le decimos nuevamente no soy un robot. Damos clic en verificar y colocamos nuestra nueva contraseña. La contraseña ha sido cambiada con éxito. Nuevamente volvemos a la cuenta correo.unimagdalena.edu.co y vamos a ingresar con nuestro correo institucional para verificar de que efectivamente hemos restablecido nuestra contraseña y tenemos acceso a nuestra cuenta institucional. Vamos a continuar y eso es todo. En breves pasos hemos logrado restablecer nuestra cuenta institucional. Ya tenemos acceso a ella.